El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, anunció nuevos lineamientos que regirán, en donde las nuevas adquisiciones serán por licitación, se eliminarán los créditos en vez de salarios mínimos y cancelarán temporalmente las subastas de viviendas recuperadas. En un comunicado que dio a conocer el Instituto, informó que los créditos en salarios mínimos son hasta 50% más caros que los contratados en pesos y actualmente 7 de cada 10 hipotecas fueron originadas bajo ese esquema. Por ello, el Infonavit presentará en el primer trimestre del 2019 un programa de reestructura de créditos que generará descuentos a trabajadores que estén al corriente en sus pagos y presenten un saldo deudor 1.5 veces mayor al saldo original. Esto contempla beneficios para alrededor de 160.000 acreditados, quienes califican automáticamente para reestructurar sus hipotecas. En el tema de la vivienda abandonada y recuperada, indicó que actualmente hay 215.000 adjudicadas dentro del balance del Instituto, que han sido deshabitadas, vandalizadas o se encuentran en cartera vencida. Estos inmuebles son los que después se subastan. Sin embargo, con esto no se resuelve el problema de fondo, porque es vivienda inútil, ya que se encuentra mal localizada o con servicios insuficientes, por lo que se suspenderán temporalmente los procesos de subasta de viviendas recuperadas y se estudiarán las mejores alternativas para la recuperación integral del entorno urbano.